Carles Coutemont regresó brevemente a Barcelona antes de huir nuevamente, presuntamente a Bélgica, lo que generó críticas sobre el operativo policial. El juez Pablo Llarena solicitó explicaciones a los mozos y al Ministerio del Interior por el fallido intento de detención, según reporta El País. El gobierno culpó a los mozos por la falla, mientras el nuevo presidente de Cataluña, Salvador Illa, asumía el cargo. Portemont sigue siendo un punto de controversia en el panorama político catalán.